Música Tenemos muchas ganas de poder enseñar este Kia EV6 Llevamos anunciándolo más de un año y hoy es una realidad, como dices tú La verdad es que es un momento muy importante y sobre todo quizá Esa primera piedra en el camino para esta nueva marca El EV6 encarna todo lo que está siendo la revolución que se está produciendo en la marca en estos últimos tiempos Encarna un diseño totalmente diferenciador, nada que ver con lo que teníamos hasta ahora en la marca Que ya era muy bueno y que estrena una nueva filosofía que se llama Opposites United Y además trae consigo una tecnología 100% eléctrica nunca vista antes Sobre todo para nosotros y en muy poquitas marcas de la competencia Con hasta 528 kilómetros de autonomía 100% eléctrica Sin contar lo que sería una autonomía en ciclo urbano Que nos iríamos prácticamente a casi 700 kilómetros Y luego una tecnología de carga ultra rápida La verdad es que creo que esas barreras quedan totalmente eliminadas Música Música Tenemos muchísimos elementos que resuman calidad y sobre todo tecnología Vemos también unas grandes pantallas, una doble pantalla curvada de 12,3 pulgadas Y todo esto además sin dejar de lado algo tan importante como es la ergonomía Todo es tecnológico, sí Todo efectivamente es un espacio bastante amplio Pero está todo al alcance de la mano del conductor Para que pueda realizar una conducción segura y muy confortable Mucha capacidad de carga Hablamos de un espacio interior, la verdad es que estupendo La batería al estar alojada en el fondo plano Crea un fondo plano que hace que el espacio para piernas, para hombros y para cabeza La verdad es que sea estupendo No solo para el conductor y acompañante Sino también para las plazas traseras Y además el maletero Un maletero que se conjunta una parte trasera con una parte delantera Donde también tenemos un pequeño maletero Y nos vamos a una capacidad que puede rondar los 520 litros Lo que tratamos de conseguir, sobre todo desde que aplicamos la plataforma EGMP Nueva del grupo Es que el vehículo está concebido 100% eléctrico Es decir, no ha sido adaptada a otras plataformas de combustión A este tipo de vehículos Sino que es una plataforma dedicada a hacer coches 100% eléctricos Esto quiere decir que se ha afinado mucho todo lo que tiene que ver en materia de prestaciones En manera de conducción Para que sea un coche eléctrico, sí Pero no un coche aburrido de conducir, desde luego Y el tema del sonido, pues también Al final quizás es una de las cosas que más nos puede sorprender a la hora de conducir un eléctrico Como es su sonorización Pero aquí, bueno, por lo menos cuentas con esa opción De que si tú quieres escucharlo, tener algo más familiar pueda estar ahí Cuenta con unas manetas de carácter deportivo detrás del volante Mediante las cuales, pues tú puedes gestionar la regeneración de energía, ¿no? Mediante la frenada También cuenta incluso con un modo e-pedal, ¿no? Con el que incluso tú puedes hasta detener el vehículo desde las manetas del volante Y la verdad es que la regeneración es muy, muy, muy efectiva, como dices El vehículo además cuenta con otra serie de sistemas Destinados a conseguir siempre la mayor eficiencia de la batería Eso sí, siempre dando también una conducción emocionante